¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y que hayas estar en este canal por casualidad y el día de hoy es el segundo de Un Día Conmigo y ahora me van a acompañar porque ha sucedido una tragedia mis lentes están rotos y ya nada más tienen tape como para pegar lo que puede pero igual se sigue cayendo entonces vamos a ir a cambiarlos, no creo que me los den hoy los nuevos así que sí, vénganse con nosotras el día estaba bonito y empezó a llover yo no tengo frío y mi madre trae un abrigote de nevada ¡Mucho frío! no es cierto todos me ven raros sí, podemos llevamos una hora aquí y tú no te puedes decidir es que los tengo que pagar y me cuesta porque es mi dinero y tengo que pagar algo que me guste de verdad estos estos son mis lentes de antes pueden ver, me estoy viendo en la pantalla así que pueden ver que aquí se refleja toda la luz y estos son y vamos a cambiarlos one, two, three ¡tadán! ¡ay, qué enfoque! y estos son mis lentes nuevos son como más circulares, más chiquitos dice Grecia que se me ven las cejas porque antes no se me veían y como ven tienen antirreflejante que es lo que más quería porque así ya no batalló con las luces ven, Grecia está moviendo la luz y no se refleja nada o un poquito y ya están mucho mejor para los videos ¿les gustan? ¿les gustan? pues a mí me gusta así que no hay nada más que hacer una de las cosas que nos hacen feliz ¡comida! ¿qué es esto Grecia? no lo sé ¿qué hacemos? pues muy alturas ¿all drinks? sí, sí ¿qué quieres tú? ¡ay, no sé! me va a ver muy tonta y la gente nos está viendo espérate, ¿de qué? ¿cuál quieres? ¿coca-cola normal? ¿sí es? ¿sí, verdad? si tienen hambre por favor no veas lo que voy a enseñar pues para saltear en esta parte del video pedimos papas bueno, ranch y verdura pedimos tres tipos de alitas estos son de limón y spicy o sea, como poquito picocito barbecue barbecue y súper, súper picosas pero esas no comemos solo mis padres me voy a tomar una ahí para que un camino mi tienda favorita casi casi manualidades todo esto de manualidades y cosas que puede romper no rompamos nada Grecia ¿alguien me quiere regalar algo? un elefante de oro falta mucho para mi cumpleaños ya pasa navidad pero ¿qué tiene? muchos cuadros si tuviera mucho dinero aquí compraría toda mi casa y puedo pasarme horas y horas viendo todo y están 80% de descuento en los árboles de navidad todo tiene 80% de descuento así que voy a agarrar luces para el cuarto según Grecia encontró un cojín mágico a ver, enséñanos la magia ¿qué hace? son lentes Juelas mira wow según Grecia quiere que lo compremos pero es verde es verde es blanco, es rojo me estoy volviendo loca bueno, también le estoy exagerando tampoco, tampoco pero sí he agarrado varias cosas porque quiero decorar la pared que está atrás ya decidí qué voy a hacer voy a poner tul y luces pero no les voy a decir nada hasta que lo haga así que está quebrada mira checa el precio mira checa el precio que maravilloso hicieron lo mismo que padre pero sí parece madera llevamos todo esto y nomás veníamos a ver bailando en los pasillos hay que seguirla volví a aparecer uy ya llevo todo esto ya no hay nada que ver no hay nada que ver y bueno hasta aquí vamos a dejar este video antes de que se me vaya la luz y vamos a ir a otro lado era como luces y así bonito pero no ha parado de llover en todo el día y los planes no salieron como habíamos pensado pero bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like si quieren más tipo vlog un día conmigo y si dale like para que nosotros lo sepamos que les gustan y no olvides sonreír amar y respetar nos vemos en la próxima adiós 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 adiós